¡Suscríbete al canal! Mamá, Celeste va a tener un hermano. ¿Cómo que va a tener un hermano? Mamá, es de Jean. Te van a llamar de la imprenta por unos bocetos para el catálogo. Viejo. Javi. ¿Marcelo? En la cámara. ¿Me lo depositás en tu cuenta? ¿Pero vendiste el auto? Y esta es, bueno, otra opción de texto sobre la imagen. Están trabajando bien, va a quedar el catálogo impreso, te va a servir para vender. Y estos textos, los que lo vi en lejos de mi obra. No quiero conocer a nadie. ¿Para qué quiero conocer a alguien? ¿Cómo para qué, Javi? ¿No querés volver a enamorarte? Yo necesito estar más con Celeste y creo que ella necesita estar más conmigo. Yo quiero formar una familia. Gracias, señora Borum. ¿Qué es? Y es como un diálogo interior, como si fuesen dos hermanos peleándose. No me gusta. ¿No te gusta? Porque vos no sos tan malo, papá. ¿Qué es? ¡Gracias!